De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Contento, señor, contento como hacía nuestro querido Exacto, padre Hurtado Y claro, si iba bien, o en tantas horas que hacía Pero lo dijo cuando aún la enfermedad llegó ahí Para demostrarnos, para enseñarnos A lo mejor tu enfermedad, mi enfermedad Lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando Hermanos queridos, es eso Está la enfermedad Pero llevada En el amor El sufrimiento ofrecido Y la gente puede ver la diferencia Entre todo lo que puede pasar Del dolor, de un accidente, de una enfermedad De un desempleo Dos parejas, dos personas Una con el señor y la otra no Lo que no está en el señor por lo general Ahí al vicio, a la droga, al alcohol, la división, la pelea Y muchas veces hasta el suicidio Con el señor viene la paz Viene la esperanza Viene la confianza Y la alegría de saber Que el señor está conmigo Y que me va a levantar ¿Me fijan? Entonces tenemos por eso la misión tan importante Que tú y yo hoy día El señor nos ha llamado Ah, en este año De llevarle a esa persona la esperanza Que no se quede nadie sin conocer al señor Nadie Y veamos Hoy día nos toca Primera Corintios 10, 23 ¿Y cuál es el subtítulo? Buscar el provecho del prójimo No el tuyo Nosotros estamos que yo quiero aquí a mí A este me sirve, claro Porque le puedo sacar esto No, ese no me da nada Chavo, ni lo veo ¿Ya? Entonces Cuidado Veamos ¿Qué nos dice el señor? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué me guía? Todo está permitido Dicen algunos Sí Pero no todo es conveniente Palabras Palabras de Dios Así de simple Todo está permitido Dicen algunos Y es realidad Sí Pero no todo es conveniente Y aquí es la diferencia Hermano querido Es aquí Es aquí donde tenemos que ver Ese libertinaje que estamos Yo Todo me está permitido Todo lo puedo hacer Para eso soy libre Ahora que el problema Ahora que el problema es del otro Que le va a perjudicar Bueno, es tonto Es que aquí Que si yo Ya hay problemas Él se las arreglará Pero yo Para mí Es esto Y que si le toca al otro Algo menos Bueno, es tonto Y que si yo Tengo que usar malas artes Para lograrlo No lo uso Pero si total Soy libre de hacerlo Soy libre incluso De Incluso de matarlo ¿Cierto? Y por ahí dicen Bueno Y ¿Y qué es lo que es? ¿Eres persona O eres animalito? El animalito Hace todo Instinto Y no se preocupa Si le conviene O no le conviene ¿Es conveniente? No es conveniente ¿Daño o no daño al otro? Así que acuérdate Que todo te está permitido Pero tienes que pensar Parar ¿Es conveniente? ¿Le hago daño al otro? Y si es así Paro Y no lo hago Y aquí Mi querida Madre Teresa Mira lo que nos dice Servir Es dejar Que se despierte El corazón Es dejarlo salir Del sueño Acomodado Es Empezar A sentir El dolor humano Hermanos queridos Porque veíamos La comodidad La libertad Soy cómodo ¿Y para qué me voy a preocupar? ¿Para qué voy a hacer las cosas? Y esto tal Hay tanta gente Que lo haga Y a mí Que me vengan a ayudar Pero yo ir a ayudar A otros No Hermanito Aquí El servir Es despertar el corazón Ese corazón Que está lleno de amor Que está lleno de servicio Que lo único que quiere Es entregar al Señor Pero Mi yo lo tiene adormecido Cómodo Así que Pidámosle hoy día Al Señor Señor Por favor Despierta mi corazón Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz De Dios Música Dentro de ti hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús La luz, la luz, la luz de Jesús